¡Viva la vida! ¡No sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! Tenemos su grata presencia. ¿Qué tal, Padre? Buenos días, Sani. Buenos días a todos, a toda la gente linda que nos está acompañando esta mañana. Y ya a la mitad de los días santos, ¿verdad? La semana más importante de nuestra fe, la semana mayor, como llamamos en la Iglesia, esta Semana Santa, en donde hoy, o más bien, en este tiempo y en este año lo estamos viviendo de una manera un poco diferente, después de haber pasado por un momento difícil, dos años que casi no pudimos celebrar presencialmente y en forma multitudinaria como antiguamente. Bueno, hoy volvemos, hoy volvemos a las iglesias. Sin embargo, Padre, me animo a decir que ese año en pandémico y la Semana Santa se vivió realmente como tiene que ser, ¿no? El compartir en familia con los más, con ese primer anillo, con la reflexión, con la unión y, bueno, y todo lo que conlleva la Semana Santa y su significado en sí. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo, contigo, Carlos. Nosotros, sin embargo, desde la Iglesia como tal, consideramos, y la historia nos ha considerado, de que la Semana Santa precisamente es el día en donde nuestra familia es la Iglesia, en donde nos convergemos a vivir el misterio pascual como familia cristiana, como Iglesia, a través de los ritos propiamente tal, a través de los sacramentos, y es por eso que fue diferente, ¿verdad? La casa de... no podíamos llegar hasta la casa de Dios porque estaba todo muy limitado. En la celebración litúrgica oficial, ¿verdad? Lo hemos vivido, sí, de forma diferente y, sí, estoy muy de acuerdo que en ese ámbito un poco más de familiaridad y de penitencia de alguna u otra forma también, sin embargo, ¿verdad?, tenemos que tener un poco en cuenta que la Semana Santa es precisamente para vivirlo en la Iglesia y como Iglesia. Bien, ¿cómo arrancamos el día de hoy y la Semana Santa, lo que va de mañana jueves, viernes, y cómo la vivimos? ¿Cómo debería va de ser? La Iglesia como tal, la Iglesia Católica, y también podríamos decir convergen otras aristas cristianas también desprendidas de la Iglesia Católica en el transcurso de la historia. Todos se convergen en esta Semana Especial en donde desde mañana, jueves santo, se recuerda ya la Pascua de Jesús. Se celebra la Pascua, la Resurrección de Jesús, con tres momentos importantes, con una celebración grande, pero dividido en tres momentos. El jueves santo, el primer momento, inicia el Triduo Pascual, con la Cena Vespertina del Señor. Se recuerda aquella última cena de Jesús en donde... En Caruazú. En donde, claro, en el ámbito popular, como a la noche hay que ir a la Iglesia, entonces en el día se juntan las familias a hacer el famoso Caruazú, ¿verdad? En el día, las familias, vienen los nietos, los sobrinos, el tatacuá, sigue prendido, ¿verdad? Del día anterior, el miércoles santo, que hemos hecho la chipa para poder, bueno, con la chipa aguantar la penitencia del viernes y del sábado santo. Bueno, y el jueves santo como tal, después del Caruazú y después de la siesta acostumbrada, seguramente, ya nos vamos a preparar para ir a la Iglesia. Se celebra la Cena Vespertina, la Misa de la Cena del Señor, ¿verdad? Y allí se recuerda la institución de la Eucaristía y Jesús celebra su última cena. Y esa noche, nos cuenta la historia y nos cuenta la Sagrada Escritura, Jesús empieza su pasión, ¿verdad? Esa noche, después de la Cena, a Jesús, luego de ir a orar en el Monte de los Olivos, vienen a apresarlo. De eso también viene una antigua tradición, muy arraigada en el Paraguay, sobre todo en las misiones jesuíticas y franciscanas, y aún persiste en algunos pueblos, en donde después de la misa, todo el pueblo lleva la imagen del Señor de la columna, que es una imagen de Jesús atado por la columna, lo llevan a la comisaría del pueblo, a la comisaría más cercana. Eso más bien en el ambiente popular, ¿verdad? Ya oficialmente en la iglesia, terminada la misa de la última cena, del lavatorio de los pies, ¿verdad? ¿Eso hace miércoles o jueves, padre? Jueves santo, jueves en la noche. Se lleva el Santísimo Sacramento a un lugar llamado Monumento. Y en ese lugar, toda la feligresía viene a adorar a Jesús sacramentado hasta la medianoche. El Viernes Santo es el día del silencio, silencio mayor. Al mediodía se le crucifica a Jesús. Se hace la reflexión de la crucifixión de Jesús. En algunos pueblos y en algunas parroquias tradicionales, tienen unas imágenes muy valiosas de Jesús crucificado, pero con los brazos articulados, de tal manera a que los apóstoles, los estacioneros, realizan una ceremonia de levantar a Jesús por la cruz. A las doce del mediodía, según nos cuenta la Sagrada Escritura. Luego viene la liturgia de las siete palabras, las siete palabras de Jesús. Habrá dicho muchas palabras Jesús en la cruz, pero son siete. Las frases que quedaron en los evangelios, y entonces la gente medita. A las tres de la tarde del Viernes Santo se realiza la ceremonia de la pasión de Jesús. ¿Una de esas frases que pueda compartir con nosotros? La más, la que a mí más me llega, por ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, la más conocida. Él otra vez pedía clemencia para los que le estaban dañando. Para aquellos que le estaban dañando. Verá, una frase que a mí en particular, y yo creo también que a mucha gente nos llega muy profundo, más todavía en un ambiente tan hostil en donde vivimos, en donde recibimos, ¿verdad?, muchos ataques. Algunas veces, sin pedirlo, vienen, ¿verdad?, los ataques, y uno dice, bueno, Señor, perdónalos porque en realidad no saben lo que hacen. Porque solamente el que no sabe que Dios nos ama, es la persona que va a hacernos un daño. Buen momento para entender esa frase y ponerla en práctica. Por supuesto, ¿verdad? Y todo eso se reflexiona este Viernes Santo, luego de la ceremonia de la pasión y de la muerte de Jesús, se realiza en las parroquias, en las iglesias, la procesión de silencio, y ya silencio absoluto, ¿verdad?, del Viernes Santo, esperando un poco, vigilando, como, es como un velorio de Jesús. En lo popular de nuestro pueblo, normalmente a un difunto se lo vela 24 horas. Y así también viene el velatorio de Jesús. El Sábado Santo también es día de silencio, de ayuno. Por eso también antiguamente se preparaba mucha chipa en el Paraguay. ¿Por qué? Porque el Miércoles Santo preparaban tanta chipa como para poder invitar a los pobres para que los pobres también tengan el pan, porque es el pan ácimo, un pan sin levadura, tengan ese pan para poder ayunar con ese pan el Viernes Santo y el Sábado Santo, ¿verdad? De ahí viene la tradición de la chipa. Ahora que hoy hacemos la chipa y que hoy ya termine toda la chipa, bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Agradecido, Padre, por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Padre. Y seguimos.